Aún quedan 6 días, estudiantes mendocinos de nivel superior. Los becarios Progresar 2017, que aspiren a renovar el beneficio, tienen hasta el 30 de abril para acceder a miles de becas que aún quedan para otorgar. Son cerca de 160 millones de pesos destinados a diversos estímulos a favor de aquellos mendocinos estudiantes de nivel superior que pretenden terminar sus estudios y capacitarse en tecnicaturas. Los que ya son becarios desde 2017 o antes de la beca Progresar y quieren renovarla, tendrán tiempo de entregar la documentación hasta el próximo lunes 30 de abril. El trámite se hace en la plataforma virtual becasprogresar.educacion.gov.ar en la cual, para solicitar la beca, se deberá completar el proceso de registración y una vez hecho ello, se podrá iniciar la sesión y continuar con la correspondiente postulación. En 2018, el beneficio se extiende hasta los 30 años de edad para estudiantes avanzados y cuenta con nuevos montos que van desde los 1.600 a los 1.900 pesos. Se ratifica que los montos estipulados aumentan a medida que los estudiantes avanzan en sus carreras a fin de fomentar el estudio de áreas estratégicas para el desarrollo provincial y nacional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!